Y... siguiente semana. Ahora esto ya va rápido. El problema de tener que defender dos frentes o rastro. No soy un sentimiento. Un vampiro, venga. Ah no, peor aún. No saben qué hacer para hacerme perder el tiempo. No sé. En momentos como este se echa de menos la antigua nigromancia. Esa de cuanto más mato más tropas. Pero bueno. No vale. Vale. Pues en principio al más allá. Vamos a ir aquí. Supongo. Bueno, casi me condiamos a subir un nivel. Pero puedo dejarlo desbloqueado. Ah, y me falta acercarme con las tropas. Uff. No me da. Pensaba que me daría pero no me da. Pues entonces voy a esperar. Vale. Vale. Tú estabas con que ibas a recoger cosas. Así que... Recoge cosas. Voy abajo. Vale. Y los orcos seguirán vivos. automatizándome. Claro. Ángel. Exacto. Adiós. Mas has hitces. ¡Gracias! No he detido el concepto. Vamos a explicarle. Vale, ¿cómo es contra un jugador? Bueno, jugador. Vamos aquí. Como si lo fuese. No me ha dejado sus trozos. Como quiero evitar que ataquen a distancia, voy a empezar con un elemental que me cabe aquí. Vale, así que era eso que me causaban las bajas. Qué cabrón. Vale. 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 Vamos a hacer movimiento. Exacto. Vale. Vale. De hecho, lo que vamos a hacer es sacrificio sobre la invocada. Ah, que hay vampiros. A lo mejor no la voy a hacer. 0, 6. Vamos con los cruces de este. Vamos con los vampiros. ¿Quién tiene los fantasmas? Los fantasmas. ¿Quién tiene los fantasmas? No, tengo que acabar el juego. Vamos a ver cómo hacemos aquí. ¿Tenemos la generación? Sí. Voy a matar hasta aquí. Si me matarás. He hecho pistola. Ah, pero me va a tirar otro rayo, claro. A ver si hago bien y no la lío. Ah, la lié. Efectivamente, la lié. Qué cabrón. Bueno, al menos por un solo básicas. No. 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 Son dos perotones y son muy rápidos cerrios. Mala suerte. Ya se sotaque la vista. Voy a contragolpear el liria. No se que esos perotones. A ver como hago estas. No se que esos perotones. Aquí hay dos perotones. A ver como tener un huevo de los perotones. Si, si. Se sotaque la vista. Te voy a terminar. No se que ese perotones es una ventaja. No se que ese perotones es una ventaja para que haga la ventaja o la vえる. Sin embargo, podamos Grammar con David. Espera... Ah, ya esperaste... Ni caso... Uff... El daño... Uff... Y se levantaron muchos esquilos... ¿Vale? ¿Vale? El daño... El daño... El daño... El daño... ¿Vale? El daño... Un saludo... El daño... El daño... Seguimos el EVO, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Por qué no lo curó? ¿Por qué no lo curó? ¿Por qué no lo curó? Ah, le puedo poner... sí señor, le puedo poner... o sea, eso facilita todo mucho. Y no contragolpe, creo que le paso este turn. Bueno, un tiro se me importa. ¿Por qué no le puedo? Tengo la sensación de que sacrificio, hace alguna cosa rara con una curación. ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Claro! Nos están curando porque es daño... joder, estoy tonto. Pues ahora debería apartarme de que me muere. Es daño incurable. Por eso están todos con curación cero. Y no me di cuenta hasta ahora. Ándale. Pues sigue tontado. Sería por la moral, la verdad es que lo mataré. Fénix pierde por presencia aterrador. Vale, a mí me vale. Vale, a mí me lo pez... Vale, a mí me lo... Muy bien, pollo. Al que no dura. Bueno. Puro ser feo. Creo que va siendo hora de... Va siendo hora de... de no saber muy bien qué hacer. Bueno, potenciar magia de tierra. Me aumentaba el daño con algo. Y el de primordial también. Me aumentaba... El de la tejedor. Luego tengo también la opción del maná, pero voy sobrado. Meditación también está muy bien. 20 puntos extra. O tanto. Meditación y magia básica. Y... Vamos a verificar un momento... Para que no... Claro, pero no me dice... La información de la forma guay. Vale. Ya la revisaré. Hasta el que no tengo... Uy, eso es interesante. ¿Dónde está el sextante? Ah, se puso a pillar. Guay. Tu sigo con eso. Y tu... Regresar así. No, no. Te quedo. No. 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 Venga va, limpiamos. Vale, y ya no puedo saber, casco de señor de los nagas, ese creo que de hecho ya lo tengo, correcto, ahí hay otro cacharro de sobre el nivel, pero todavía no tengo ni para pagar primero, aquí hay otro cacharro que da, fortalece historias de esas, esto decíamos que era siete, siete y doce mil. Falta poco pero me da igual, ala. Ah, e implosión, aunque sea de sangre, debería pillar. Todavía no estoy a nivel máximo, ¿no? ¡Ajá! ¡Fail! Tenía que haber quedado implosión. Bueno, ahora ya está. Entonces esto ya no vale para nada. Gaste cristal para nada. Muy bien. Lo que sí me vale... Lo que sí me valía era esto de aquí arriba. Eso sí que lo arrastro el siguiente mapa. Así que... Vamos a ir con él. Me va a ir con émulejos. Especialmente la palabra desde esta. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo, a ese de ahí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Ahorita me tengo que ir a esto de aquí abajo. Vale, por el norte ya exploraré con el otro. Así que ahora quería ir aquí. Vale, vale, vale. Vale, pues hasta aquí por hoy. Yo creo que en dos o tres semanas acabamos el mapa. Juan, ¿sí? Gracias.